Hola, mira, estamos aquí porque estábamos hablando de estos platitos que no sé cómo se llaman, ¿vale? Vi un programa sobre cómo se hacían estos y tardaban muchísimo en preparar uno de estos, por eso son tan caros. ¿Cuántos cuestan, por ejemplo? No lo sé, es que aquí no veo ninguno. Yo veo un precio de... A ver, joder, 600, 620 cuesta este. Tardan semanas o meses, incluso meses. Ese cuesta 620 euros. Y tardan meses en... Es que vi cómo hacían el proceso y era muy complicado. Vale, gracias, Cynthia. De nada. Y aquí más platos de esos. Por ejemplo, este plato con los dos caballos cuesta... 1.645 euros. Que es bonito, sí, pero parece mucho dinero, ¿eh? Esos chiquititos aquí... 460 euros. Bueno... 460 euros. Pero como dice Cynthia, tardan muchos meses en hacer uno. Entonces son muchas horas. Las piezas, sean grandes o pequeñas, tienen que ser de acero. Es acero no templado. Con una cuchilla de acero duro, ya templado, hay que rayar... 460 euros. Toda la superficie haciendo pequeños surcos. Una vez rayada toda la superficie, como está ahí, se van incrustando hilos o láminas de oro. requiere mucha paciencia y tiempo. El oro tiene que ser puro, en este caso de 24 quilates para que sea blad. Con un buril de base clara lo que hacemos es pisar o presionar el oro sobre la superficie. Como el oro es blando, se va metiendo dentro de esas pequeñas ranuras. Así se va tejiendo todo el dibujo a mano, milímetro a milímetro. Las pequeñas ranuras se cierran y el oro queda dentro del acero. Queda incrustado. Una vez terminado, como está aquí la pieza, se meterá a fuego a 300 grados de temperatura para que el acero se queme. Y el oro queda de color negro. ¡Oh, qué bonito! Entonces el oro resalta. La técnica se llama damasquinado, ya que es una artesanía de origen árabe. Esto vino de la ciudad de Damasco, Siria, porque hace más de 1.200 años los árabes invaden la península ibérica e introducen este tipo de artesanía que es hoy día la más antigua y la más importante de todo. Sea la pieza pequeña o sea grande, es todo exactamente el mismo trabajo. El acero quemado y el oro. El mismo proceso. Y no sale caro. Tienen, por ejemplo, colgantes con cadena a 8 euros. Todos estos pequeños al mismo precio. Pendientes igual, 8 euros. Se hacen brazaletes, cuadros, platos. Esto muy tradicional es el Quijote, que es el símbolo de la cultura española y Toledo es la capital de Castilla-La Mancha, la tierra de Don Quijote. Por eso el Quijote lo verá mucho. De todas formas, si les gusta algo, de todo lo que es damasquinado, hacemos un 20% descuento, porque lo fabricamos nosotros. Y artesanal. Cada pieza con su certificado de artesanía. Que sabe que lo que lleva es auténtico hecho color. Qué bonito, son muy bonitos. Todos estos a 8 se quedan en 6,40. Cualquiera de ellos. Me gusta mucho también este. Estos ya salen un poquito más. El osito es más caro. ¿Cuánto sale el osito? Este sale 24,90. Se queda como en 20 euros. 20 euros. Es muy bonito. ¿Le compramos algo a tu madre? Sí. Los arabescos y el renacimiento. Abanico y castanuela, símbolo del folclore español. Es que son todos muy bonitos. Hay algunos patos con la estrella de los judíos. ¿Algo más pequeño? ¿O es el más pequeño? ¿Tiene? Pues le tenemos. Sí, tenemos otra. Voy a pedir que traigan. Sí, le iba a preguntar. Trabajamos también por internet. Ah, vale. Abrimos todos los días de la noche. Perfecto. ¿Y van a crear más de este estilo? Sí. ¿Sí? Nosotros dentro de 15 días ya tenemos otro surto. Sí. Bueno. Hemos tenido muchos, pero se agotan. Viene mucha gente este verano. Se lo han llevado. Bueno, voy a la página a ver si... Sí, nosotros lo que usted quiere. Ok. ¿Nos gustaría comprar estos dos? Bien. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí. Muchas gracias por la explicación, ¿eh? Nos ha gustado mucho la explicación de... Bueno, es importante saberlo para poderlo valorar. Sí, de verdad es que sí. Intentamos explicárselo a todo el mundo. ¿Y por qué es la artesanía más importante? Claro. No, no, sí, sí. La verdad es que lo aprecias mucho más. Vale, pues ¿puedo pagar con tarjeta? Sí. Sería con el descuento a 8 cada uno. Se quedan en 16. Muy bien. Bien, gracias. Mira aquí, mira aquí, aquí hay espadas. Sí. Pues no cabrían en la bala cacindia. No, teníamos problemas con la aruana. ¿Qué haces, tindia? Estoy poniendo el pin ahora mismo. Ah, vale. Está procesando la información. Vale. Sí. ¿Ya? Sí. Muchas gracias. Muy bien, tindia. Muy bien hecho. Lo has hecho como una española. Como una española. Sí. ¡Gracias!